Exige ciudadana disculpa pública de Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Luz María Pérez Bautista, presidenta del Convive de la Colonia Montialbán, exigió a Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva una disculpa pública luego de que el candidato de la coalición por México al frente exhibiera ante los medios de comunicación su foto, acusándola de haber golpeado a una mujer sin contar con las pruebas necesarias. A través de redes sociales, Luz María, quien también es madre de familia, dijo temer por su integridad física, pues Héctor Pablo la exhibió y la puso en riesgo, por lo que responsabilizó de cualquier agresión o agravio. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Pérez Bautista, estoy aquí entre los medios de comunicación porque ayer por la tarde, abriendo mi Face, me doy cuenta que el señor Héctor Pablo Ramírez, candidato por un partido al Senado, me acusa a mí como responsable de un pleito que tuvieron las vecinas en la Colonia Montialbán, la cual, él sube imágenes mías, fotos mías con personas de gobierno, soy presidenta del Convive de la Colonia Montialbán, por lo cual puedo tomarme esas fotos porque tener una representabilidad dentro de una colonia, tenemos que estar en ese lugar. El señor me agrede con palabras de que, usando otro nombre que no es el mío, pero sí subiendo fotos mías, entonces yo sí le pido al señor que no sea misógino porque está atentando contra mí, mi persona físicamente y con mi familia, está haciendo violencia política. ¿Por qué el señor agrede y señala a una mujer? ¿Por qué el señor utiliza esto? Cuando él mismo me pidió que yo le promoviera el voto, lo cual, cuando él fue periodista, ahí estuve con él, pero ahorita que cambió de partido, definitivamente no lo hice. ¿Es eso lo que él siente o por qué es que me está atacando de esta manera? Señor Héctor Pablo, yo le pido públicamente que usted me haga una disculpa públicamente porque sí me está afectando, sí me está lastimando. No se vale, señor Héctor Pablo, puesto que yo soy una persona íntegra. Finalmente dijo que Héctor Pablo está incitando a la violencia de la colonia Monte Albán y utilizando a las mujeres de esta localidad para subir en su campaña, lo que consideró una ofensa para la gente humilde que está creyendo. MBM Televisión